Estados Unidos con precisión de cirujano y con mucha solidez defensiva, el equipo de las barras y las estrellas golea y suma sus primeros tres puntos en este mundial. Primero el gol de Guido, después del error de Svodoba, que no hacía un buen control. Aquí el 10 de los Estados Unidos le metía todo el empeine con el pie zurdo para el 1 por 0 del equipo estadounidense, que atacó muy poco, la verdad, en el segundo tiempo, esta es una jugada muy buena de Arriola, que da para atrás hacia su compañero, y era el 2 por 0 del equipo de Estados Unidos. Esteban Rodríguez nada más tenía que firmar la pelota. Fue muy entusiasta el equipo de la República Checa, pero sus limitaciones ofensivas le impidían realmente crearle peligro a los Estados Unidos. Los emparejaron algunas situaciones como el tiempo de posición de pelota, y tal vez hasta tiraron más veces al arco, pero jamás hubo una sensación real de peligro sobre la cabaña de los Estados Unidos. El 2 por 0 reflejaba una tranquilidad absoluta, tan así que dos de los tres cambios que revisa Estados Unidos nos hace en los últimos minutos consecuencia de cansancio de los jugadores. Jamás por ajustar. Sí, aquí vemos, esta quizá fue la más clara, ¿no? Este disparo a puerta del equipo de la República Checa, que pasaba a un costado de la portería defendida por McIntosh, y después entraba este hombre, este moreno de apellido Toroma, que hace una muy buena jugada, un par de bicicletas, deja pagando a los centrales del equipo checo, saca un potente zurdazo y deja sin oportunidad a este larguirucho alquero de la República Checa. Gracias.